Han llegado sanos y salvos aquí al puerto de Almería después de ser rescatados en dos pateras en la zona del mar de Alborán. Ahora reciben la ayuda humanitaria de Cruz Roja, ropa seca y comida para reponer fuerza. Esta ONG dice que los centros y las casas de acogida están ya colapsadas. 79 personas, entre ellas 13 mujeres y 3 menores, han sido rescatadas por salvamento marítimo esta tarde. 29 viajaban en una patera y otras 50 llegaron a la isla de Alborán, donde la Armada tiene destacamento. Todas han sido trasladadas al puerto almeriense en el remolcador mastelero. Tras los recates de las últimas horas, los centros de acogida están colapsados. Los CIO ya parece ser que no tienen capacidad. Las plazas de acogida que tenemos, la ONG, en este caso las de Cruz Roja, están ya todas a tope. No podemos meter más gente. Nosotros este fin de semana conseguimos 80 plazas entre nuestro centro de Roquetas, como otras plazas de hostales y hosteles que teníamos, pero ya no hay más plazas, con lo cual hemos tenido que empezar a hacer entrevistas y poner en contacto con los familiares para que se hicieran cargo de ella. Mientras, anoche llegaba al puerto el cuerpo sin vida de un inmigrante hallado en el mar de Alborán por un carguero. Todo apunta a que se trata de uno de los ocupantes de la patera, con 43 personas hundidas este fin de semana. Rescataron a cuatro inmigrantes que se recuperan en el hospital Torrecárdenas. Salvamento Marítimo ha abandonado ya la búsqueda de esta embarcación y se mantiene el aviso para los buques y mercantes que navegan en la zona, pues ya no hay esperanzas de encontrarlos con vida. En Alborán han sido rescatadas estos días 940 personas.